hicieron caballo c3 pero negras juegan b6 debido a que ahora este alfil ya no tiene escape aún así la máquina da igualdad en esta posición ¿por qué? bueno porque negras pudiesen continuar por ejemplo con caballo por peón y luego de caballo por caballo y alfil por caballo noten que si aquí negras capturan el alfil blancas pueden continuar con d4 y van a recuperar su pieza ya que si por ejemplo torre por peón pues rey g2 igual blancas van a recuperar una de sus piezas pues llegándose a una posición igualada el detalle es que si regresamos la posición aquí luego de b6 blancas hicieron g5 o sea querían buscar más en la posición y pues negras respondieron con este golpe caballo f3 boom y oye ¿qué sucede ahora? noten que si el rey mueve a la casilla h1 pues va a recibir mate directamente con dama de 6 y la única manera de evitar el mate en h2 es capturando ese caballo pero eso permite torre por peón, rey h1 y mata o sea que blancas se han llevado una desagradable sorpresa con este movimiento caballo f3 así que tiene que capturarse ese caballo bueno se captura el alfil dama por peón pero ahora el detalle es que este alfil ha quedado atrapado así que bueno negras primero mueven el caballo que está atacado ahora como reaccionan blancas porque van a perder una pieza bueno deciden capturar en c6 y todavía no se puede capturar el alfil porque la torre está indefensa así que blancas negras lo que hacen primero es hacer este movimiento intermedio dama por peón jaque y luego de rey h2 ahora sí quita la torre de la mira de la dama bueno blancas continúan con d4 y nuevamente negras hacen otro movimiento intermedio dama h5 con idea de capturar en h3 así que blancas hacen dama e4 y luego de alfil e7 ahora blancas deben defender al rey al rey bueno la maestra yabakishvili decidió llevar el rey a g1 y aquí blancas pudiesen haber capturado el alfil pero no deciden hacer dama por peón ya que están amenazando mate así que luego de que blancas hagan un escape al rey con torre fb1 negras vuelven a hacer otro movimiento intermedio tratando de traer más piezas al ataque se puede jugar peón por alfil pero el movimiento que hace g1 ya es mucho mejor que es torre h4 y luego de f4 la maestra olga remata la partida con torre g4 y luego de rey f2 dama h2 y el mate es inevitable pam pam o si se va a f3 bueno le seguiría torre g3 wow aquí vemos la importancia de de cómo aprovecharse de los movimientos intermedios para poder ganar más ventaja en una posición nos vemos le va a f1 y va a s2 y Gracias.